Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Con base en cifras venidas de 142 países, Hortec estimó que la producción global de alimento balanceado en 2023 fue de 1.290 millones de toneladas, contemplando lo destinado tanto a las especies de producción como a equinos y mascotas. Esto fijó una contracción total de 0.2%. La Secretaría de Agricultura declaró a México como libre de influenza aviar de alta patogenicidad H5N2 luego de que la avicultura comercial se ha mantenido sin incidencias comerciales desde hace más de dos décadas. El USDA informó un nuevo brote de influenza aviar H5N1 en Texas, afectando una granja perteneciente a la firma CalMine, la principal productora de huevo a nivel nacional, donde las autoridades sacrificaron casi 2 millones de aves de postura. El organismo estadounidense también confirmó un nuevo caso de H5N1 en ganado lechero, esta vez en Ohio. Siendo la primera incidencia en la entidad hasta el momento, son seis los territorios afectados en ese país en su ganadería bovita. En la OMSA advirtieron que la propagación de la influenza aviar H5N1 a un número creciente de especies de mamíferos como los bovinos plantea un riesgo cada vez mayor de infección, por lo que el virus debe ser enfrentado a través del enfoque One Heart. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.